En nombre de Eficacia agradezco a Confandi el habernos dado la oportunidad de tener acceso a este modelo de aceleración empresarial que para nosotros ha sido una experiencia muy valiosa de tener esa posibilidad de hacer esa mirada integral del negocio, de validar cómo estábamos parados enfrentando las nuevas realidades del mercado y de hacer los ajustes necesarios para recuperar el Evita perdido producto de la pandemia.